Iniciamos la información deportiva en CNC Noticias Mediodía en compañía del técnico departamental de levantamiento de pesas Álvaro Hoyos para que nos entregue el balance de lo que ha sido la buena producción en este 2017 para usted y para sus dirigidos. Mi querido Álvaro, felicitaciones. Gracias Solmedo, un año muy importante en cuanto a resultados en la liga de levantamiento de pesas. Se obtuvo resultados a nivel infantil, a nivel juvenil, a nivel sub-17 y a nivel mayores y cada vez fortalecemos más nuestro proceso, ha sido un año de muchos logros. Muy bien, vamos a iniciar con usted la información contándoles acerca de las actividades de lo concerniente a la Secretaría de Educación y Deportes que tiene también un buen balance, una excelente ejecución en este 2017 y que termina precisamente el calendario de actividades. Con la presencia de las principales autoridades de índole departamental y municipal, los delegados de la Secretaría de Educación y Deportes, de Pasto Deporte, los periodistas y los representantes de las diferentes modalidades deportivas se cumplió con todo éxito las instalaciones de la Cámara de Comercio, la noche de premiación de los mejores deportistas técnicos y dirigentes deportivos 2017 de la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos, Acor Seccional Nariño. ...molmedo para los televidentes, sí, muy contentos. Lo mínimo que podemos hacer nosotros es exaltar a todos los deportistas que han hecho quedar muy bien al departamento de Nariño, gracias a la Gobernación, gracias a la Secretaría de Recreación y Deporte, a todas las personas que se han vinculado de una u otra manera para hacer la celebración del Deportista del Año. El certamen que contó con el aval directo y el apoyo de la Gobernación de Nariño, tuvo una excelente exaltación a los mejores que se destacaron en los diferentes campos en este 2017. Pues un éxito total ha sido la administración de la Secretaría de Recreación y Deporte en la parte de los eventos deportivos, se brindó pues a la comunidad nariñense una serie de espectáculos, desde la Vuelta a Nariño, Corazón del Mundo en su segunda versión, el Campeonato Departamental de Fútbol Categoría Libre, de igual manera pues rematamos el año con un gran espectáculo que fue el Campeonato Mundial de Chaza y en este momento pues estamos conjuntamente con Acor Nariño premiando y destacando la labor que hacen nuestros deportistas y nuestros dirigentes. El certamen de igual manera resaltó la labor de los dirigentes que con mucho tesón han hecho que sus deportistas sean protagonistas de primer orden en este calendario. Sí, vamos a ver qué pasa, pues lógicamente hay un compromiso con nuestros deportistas para el próximo año, con los periodistas también se vienen las elecciones, yo es el último periodo, de todas maneras gracias a todos los compañeros y colegas, ya creo que es hora de que haya un cambio en el periodismo también, no es bueno adueñarse de las instituciones y bueno, de mi parte mil y mil gracias a todos por haberme colaborado en todo lo que ha sido posible. Bueno, proyectos para la próxima temporada mi querido Álvaro. Sí, igualmente este año 2018 tendremos el clasificatorio a Juegos Nacionales, esperamos que sea un evento que nos dé el nivel que necesitamos para las medallas y también queremos que este sea un evento de prueba para mirar a nuestros deportistas y el nivel que ellos han tenido. Muy bien, vamos a seguir con otros hechos y la referencia de los principales acontecimientos a nivel aficionado en nuestro medio. Y en próximos días se conocerán los equipos que disputarán la instancia definitiva de la Copa Legón Telecomunicaciones de Fútbol Sala, la cual con éxito se viene cumpliendo en las instalaciones del Coliseo Cubierto Sergio Antonio Ruano, gracias al impulso de la empresa de telecomunicaciones Legón, la cual entregará más de 10 millones de pesos en premios a los equipos que se ubiquen en el podio. Pues nuestra estrategia principalmente sería la unión, el más compañerismo, saber aprender a tocar más y pues así ya vamos cogiendo nivel y vamos superándonos. Los diferentes quintetos se han brindado de lleno en cada jornada deportiva y se constituye en un verdadero espectáculo para los asistentes al principal escenario de los nadiñenses. Bien, dando gracias a Dios ganamos, una victoria contundente, bien. Quedar campeones es nuestro objetivo, hacer lo mejor que podamos. Los jugadores que faltaron, que son parte del equipo, son muy buenos. Desde la próxima semana se disputará ya la instancia final, la cual entregará a los equipos que disputarán precisamente los cuartos y la semifinal respectivamente. No, pues la desconcentración primero que todo, nos confiamos mucho y pues no la recuperábamos las pelotas. Deseamos muchos éxitos, muchas felicidades en esta recta final, mi querido Álvaro César, sus dirigidos y toda la familia de levantamiento de los pesos. Gracias Olmedo, a usted también un agradecimiento por estar pendiente siempre de la información del levantamiento de pesas y esperamos dar muchos más resultados. Muy bien, con el técnico departamental Álvaro Hoyos terminamos la información deportiva. Ustedes quedan con más cegres y noticias. Gracias.